Nuestro móvil de exteriores se encuentra ubicado en este momento en la intersección de las calles Presidente Raúl Alfonsín y Perito Moreno. En este lugar se produjo hace algunos momentos una fuerte colisión con dos vehículos involucrados. Les comentamos que se trata de un patrullero un vehículo Ford Focus el cual se encontraba aparentemente en un operativo policial según pudimos conocer en voz del oficial de servicio que se encuentra trabajando en este lugar se habría encontrado en una persecución mientras que por otra parte el otro vehículo se trata de un automóvil Renault circulaba aparentemente por calle Perito Moreno esta habría sido la causa por la cual se produjo esta colisión. Les contamos a ustedes también que una persona resultó con algunas lesiones en este caso el efectivo policial que circulaba en el vehículo Ford Focus reiteramos se habría tratado de una colisión por circular a alta velocidad les contamos también que los semáforos en esta intersección funcionan correctamente por este motivo se descarta que esta haya sido la causa de este accidente. Ven ustedes los daños materiales en ambos vehículos fueron de importancia como así también los daños en la cartelería de este local comercial que se encuentra en esta intersección un comercio destinado a insumos agrarios también les comentamos que trabaja en este lugar personal policial de la seccional segunda por cuestiones de jurisdicción. Vamos a dejar aclarado el efectivo policial que sufrió algunas lesiones se encuentra fuera de peligro, no serían de gravedad las heridas que sufrió mientras que quienes se desplazaban en el otro vehículo habrían resultado ilesos afortunadamente tras esta violenta colisión que dejó como decimos importantes daños materiales. La calle Presidente Raúl Alfonsín se encuentra cortada como así también Perito Moreno a la altura de Zapiola, está impedido el tránsito en esta intersección. Se encuentran trabajando también en este momento los peritos quienes tratan de determinar el lugar exacto de la colisión para de esta manera poder conocer las responsabilidades a la hora que se produjo este accidente. Fuerte colisión, dos vehículos involucrados, uno de ellos uno de los nuevos patrulleros entregados a la policía provincial, daños materiales de importancia. La primera colisión que podemos registrar con nuestras cámaras en esta mañana de viernes 23 de octubre en nuestra ciudad capital. Primitación Primitádio ¡Gracias!